Desde hace unos días que señalamos que Rocío Carrasco no está pasando por su mejor momento, en lo que tiene que ver con lo económico, y las complicaciones son cada vez más grandes. ¿Qué es la hija de la más grande? Una suma de dinero en un musical dedicado a su madre, pero la llegada del coronavirus le complicó todos los planes y la historia comienza a complicarse. Más feo se pone todo cuando el marido de Rocío está siendo seguido por haciendas por una deuda de 150.000 euros que podría costarle, entre otras cosas, el chalet donde viven. Es por eso que Carrasco puso manos a la obra y planea salir a flote de la manera más descarada posible, sacándole dinero a su exmarido, Antonio David Flores. La hija de la más grande reclama al padre de sus hijos, con quienes no tiene ninguna clase de contacto desde hace años, 80.000 euros en concepto de impago de pensión alimenticia. Sí, como lo leyó bien. La colaboradora televisiva no se habla con sus hijos ni tiene contacto hace más de ocho años, pero reclama una pensión alimenticia que podría hacerla salir a flote. Rocío Carrasco aún no ha satisfecho el impuesto de sucesiones por la herencia de su madre, que se hizo efectiva en 2007. A esta deuda se suma un impago a Hacienda, que le ha embargado un terreno y bienes en Chipiona. A esta deuda se suma un impago a Hacienda, que se suma un impago a Hacienda, que se suma un impago a Hacienda. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!